Bueno y esta noche los saludamos al ritmo de música muy romántica con todas las fans de Bravísimo porque Bravísimo definitivamente cumple, han cenado delicioso, están acompañados de un hombre maravilloso bienvenido a Bravísimo. Gracias, buenas noches. Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría. Un pedacito de una canción, ¿cierto? Si tú fueras mi mujer, mi compañera. La sabes más que yo mismo, fíjate. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras. Bueno, ellas se van a quedar acá disfrutando con Lorenzo de una comida maravillosa y nosotros los invitamos para que sigan súper pegados a Bravísimo que ¿cómo está? Buenísimo.